hola hola buenos días sean todos bienvenidos a nuestro canal de youtube mi mi luna si en el día de hoy les habla meche luna crearemos unos hermosos exhibidores para moños en el software silueta estudio del lado izquierdo seleccionó la herramienta del rectángulo dibujo un rectángulo sobre mi área de trabajo este rectángulo tiene una medida de 7,3 centímetros por 12,07 centímetros abrimos el candado y cambiamos las medidas a 8 x 14 centímetros ahora necesito marcar una línea en todo el centro para utilizarla como guía del lado izquierdo seleccionó la herramienta de trazar línea en la parte superior seleccionó la herramienta de alinear hacia el centro y alinear hacia el centro vertical así me quedará en todo el centro del rectángulo regresamos al lado izquierdo y seleccionamos la herramienta de dibujar polígono regular en el centro tienes una herramienta que puedes ir moviendo hacia la izquierda para poder bajar el número de puntas y así llegar a un triángulo lo que vamos a hacer es llevarla al número 3 este triángulo van a ser mis muescas que vamos a colocar en los laterales minimizó y giro el triángulo las puntas y las líneas van a ser mis guías vas a seleccionar el triángulo y lo vas a ubicar alineando todo del lado derecho a abrir ventana de replicar y seleccionamos reflejar a la derecha así repito el triángulo pero en reflejo selecciona la línea guía que está en todo el centro la eliminas y tomas los dos triángulos más el rectángulo del lado derecho a abrir ventana de modificar seleccionamos sustraer todo quitamos los triángulos y ya cree las muescas de la plantilla en abrir ventana de color de relleno me voy a motivo de relleno tengo algunos papeles digitales ya cargados y empiezo a darle color a mi plantilla te traes cualquier figurita en formato png vas cambiando las tonalidades de acuerdo a tu gusto o en los colores de las moñas que vayas a colocar en tu proyecto en la parte superior derecha te voy a dejar un enlace para que realices la descarga del software silhouette estudio cartulina de diseño de 210 gramos para imprimir en impresoras injet vienen 40 unidades qué impresora necesito una impresora epson cano impresoras de tinta continua miren qué belleza como queda el diseño en alta resolución dale un toque de color y estilo a tu emprendimiento con estos vibrantes cartones exhibidores destaca tus hermosos lazos y ganchos mientras muestras tu marca de manera llamativa vas a recortar por el bordecito con la guilletina plegadora de la gente de we are memory keepers también lo puedes hacer con una tijerita tanto la cartulina como la guillotina los repuestos de esta guillotina los consigues en nuestra tienda online miluna.com me encanta como queda recortamos las mosquitas con la tijera que te sientas más cómodo realizas este paso a paso con una tijerita pequeñita por supuesto va a ser mucho más sencillo porque así puedes llegar sin problema a la puntita del triángulo de la muesca ponch redondeador de esquina también conocido como cortadores de esquinas redondeadas es una herramienta utilizada para crear esquinas suaves y redondas en diversos materiales como papel cartulina plástico entre otros además de mejorar la apariencia visual las esquinas redondas también pueden ayudar a prevenir el desgaste y rasgado de material con el tiempo la presentación es clave para captar la atención de los consumidores añadir un toque divertido a tus moñas no sólo las hará más atractivas sino que también generará un mayor interés por parte de los clientes me van a decir que no cambia un montón me parece que se ve precioso dependiendo del tamaño de la coleta moña tienes que hacer trampitas por la parte trasera puedes hacer una mosquita extra un nudito o colocar guachita y no vayas a colocar esta cinta no se ve tan bonita espero les haya gustado este vídeo tanto como nosotros no dejes de regalarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal de youtube bye bye